Y bueno amigos, hoy les traigo un super unboxing de los amigos de Spinella Professional Cosmetics. Todavía no he abierto el paquetito, no sé qué viene adentro y estoy muy emocionada de abrirlo con ustedes. Vean qué lindo lo que dice, gracias, en Spinella trabajamos para resaltar tu belleza. También tiene una dedicatoria en la parte de atrás. Ay, qué lindo. Dice que puedes hacer tus compras en línea y en todas estas tiendas pueden encontrar los productos de Spinella. Vamos a ir sacando producto por producto. Así que vamos con el producto número uno. Este producto número uno es un gel humectante facial que tiene ácido hialurónico y prebiótico. El segundo es una loción hidratante que renueva y tonifica su piel con ácido hialurónico, baba caracol, aloe vera y ácido láctico. El tercer producto es para el cabello, es una crema capilar ultra crecimiento que regenera la fibra capilar. El producto número cuatro es un desmaquillante que remueve la impureza de nuestra piel, leche limpiadora de pepino y avena. Seguimos con el producto número cinco para tener un maquillaje de larga duración. Este fijador de maquillaje que tiene pepino, té verde y manzanilla es el éxito. El producto número seis es un serum nutritivo que regenera y rejuvenece nuestra piel. Vamos con el producto número siete y este es el serum antioxidante con vitamina C y células madre. La vitamina C es del 20%. El producto número ocho es una tinta multiuso para labios y mejillas y es contra agua.